Hoy nos vamos a un lugar mágico, fascinante, te diría yo que también místico, pero sobre todo mágico, que cautiva, que te abraza y que desde luego es misterioso. Hoy nos vamos a Venecia y te lo contamos en este reportaje. Fundada en el siglo V d.C. y repartida en 118 pequeñas islas, Venecia se convirtió en una importante potencia marítima en el siglo X. Toda la ciudad es una extraordinaria obra maestra arquitectónica en la que, incluso el edificio más pequeño, contiene obras de algunos de los mejores artistas del mundo, como Giorgione, Tiziano, Tintoretto, Veronese y muchos otros. El Área Patrimonio Mundial de la UNESCO comprende la ciudad de Venecia y su laguna situada en la región de Véneto, en el noroeste de Italia. En esta laguna de 700 kilómetros cuadrados, la naturaleza y la historia están íntimamente ligadas desde el siglo V, cuando las poblaciones venecianas, para escapar de las incursiones bárbaras, encontraron refugio en las islas de arena de Torchello, Gessolo y Malamoco. Estos asentamientos temporales se convirtieron gradualmente en permanentes y el refugio inicial de los campesinos y pescadores de la tierra se convirtió en una potencia marítima. Carlos, fundada en el siglo V después de Cristo, ya ha llovido. Ya ha llovido y además fundada por agricultores y pescadores que estaban escapando de las invasiones bárbaras, porque obviamente ellos vivían en lo que era la tierra italiana, el norte de Italia, pero por ahí empezaban los bárbaros a atacar, entonces escapando de esas invasiones y dijeron, bueno, vámonos ahí que hay unas cuantas islas, una laguna, el mar suele estar tranquilo y nos instalamos ahí y nos podemos defender mejor. ¿Quién les iba a decir a ellos que cinco siglos después, en el siglo X, ya Venecia era una potencia mundial gracias al comercio? Al comercio que, sobre todo, el Mediterráneo, pero luego mucho más allá, porque la ruta de la seda empezaba en el lejano oriente y acababa con esos productos llegando a Venecia en sus barcos maravillosos y luego siendo exportados a toda Europa y ahí viene esa riqueza que te deja absolutamente apabullado cuando recorres ya no las zonas más turísticas y conocidas de Venecia, sino cualquier calle, cualquier zona apartada del centro, miras arriba, miras a un lateral y ves unos edificios absolutamente maravillosos. Palacios, arquitectura, familias nobiliarias, todo tipo de expresiones artísticas y culturales y además, bueno, evidentemente los canales, esa Plaza San Marcos, bueno, increíble. Es que es eso, bueno, muchas veces Venecia ha sido criticada por demasiado turismo, sobre todo cuando empezaron a llegar masivamente cruceros que de repente, pues claro, Venecia es lo que es, ahí no pueden ampliar avenidas, no pueden, los puentes hay que subirlos y bajarlos, entonces, bueno, yo puedo entender si fuera veneciano que en un momento determinado menos sonreírle a un turista, pero la realidad es que cuando vas a Venecia, sobre todo si te vas fuera de la temporada turística principal a julio, agosto, septiembre, es una auténtica maravilla, es una auténtica maravilla porque es una ciudad que en ese momento no es calurosa, no huele porque obviamente es complicado a veces con las mareas, mantener esos canales limpios, yo estuve, pues nada, hace pocos meses en noviembre y disfruté desde el primer hasta el último minuto porque es que estaba en un lugar con 16 siglos de historia de todo tipo, ¿no? El poder del dilduche de Venecia era un de los poderes más importantes de Europa, luego el arte, ¿a cuántos artistas ha seducido Venecia? Las pinturas de Tintoretto, ya más reciente de Turner, el pintor británico que sabía pintar perfectamente aquellas neblinas en la ciudad, no sé, es que es una ciudad que por donde lo mires es puro arte. Oye, el patrimonio de la humanidad abarca la ciudad y la laguna. Sí, porque bueno, obviamente la ciudad tiene su razón de ser en la laguna, porque estamos hablando de que no es una isla, eran hasta 118 islas de arena que obviamente si estuvieran en mar abierto hubiera sido complicado construir ahí, porque bueno, es un problema que sigue existiendo a día de hoy a pesar de ese proyecto absolutamente gigantesco llamado Moisés, que a los que no lo recuerden significa salvado de las aguas, pues ese proyecto lo que consiste es que cuando coinciden las épocas de mareas altas, luna llena y época, pues vientos fuertes, pues bueno, Venecia se inundaba, lo que se llama Acua Alta y todos hemos visto imágenes de la plaza de San Marcos con casi un metro de agua y la gente pasando por esas pasarelas provisionales que montan y desmontan. Gracias a ese proyecto prácticamente eso ya no sucede nunca, pero es eso, que si no hubiera sido gracias a la laguna, que tiene 700 kilómetros cuadrados, o sea, no es una lagunita, son 700 kilómetros cuadrados, gracias a esa laguna se pudo empezar a construir, pues eso, porque todos esos edificios que pesan muchos miles de toneladas están construidos básicamente sobre arena, entonces sobre pilotes de madera de muchos metros que se asiertan finalmente en suelo rocoso, pero que está a veces a 15, 20, 25 metros sobre bajo tierra, bajo la arena, y todo esto con tecnología del siglo V, VI, VII, o sea, que la obra de arte de Venecia incluye absolutamente todas sus construcciones, todos sus edificios, desde el más pequeño y más humilde hasta el más espectacular, que puede ser el Duomo, el Palacio de Ilduche o San Marcos per se. La verdad es que es una de esas ciudades impresionantes, uno de esos viajes fascinantes por todo lo que tiene que aportar. Para ti, ¿cuál sería ese lugar especial? Bueno, a mí lo que me gusta mucho de Venecia, porque claro, cuando ya has ido la primera vez y te has dejado patar por lo más espectacular, a mí me gusta perderme por Venecia, pero perderme que a veces llegas al extremo de un canal y tienes que dar media vuelta porque no hay salida, ¿no? Por lo menos andando. En barca siempre vas a encontrar una salida, pero muchos de los canales, la parte de las aceras se acaba porque llega a la última vivienda y ya como no vayas a casa de alguien, pues tienes que dar media vuelta. Pero es que me encanta perderme por esos rincones de Venecia que pueden parecer que no son atractivos, pero en cuanto te detienes, fijas la mirada, vas a ver un edificio hermoso, una celosía, algo va a haber que te va a dejar absolutamente maravillado. Entonces, pues es eso, la Venecia monumental, pero luego la Venecia más recoleta, más íntima, donde no vas a encontrar otro turista, a mí eso me maravilla. Oye, ¿qué le recomendarías a todos los telespectadores que nos están viendo? Pues mínimo tres días en Venecia. El primer día, por supuesto, visita los lugares turísticos de lo que es la isla principal, por supuesto recorre alguno de los canales, ya sea el Gran Canal, ya sea el canal de San Marcos o el otro canal principal, el de la Yudaca, lo recorres ya sea un vaporetto, transporte público, hay que recordar que allí no hay camión de la Coca-Cola, hay lancha de la Coca-Cola, allí los taxis son taxis acuáticos, pues el autobús es un vaporetto, es un autobús público o ya si quieres, por supuesto, ya el nivel máximo de romanticismo, pues alquilar una góndola con tu pareja o quien sea para recorrer esos canales más pequeños. Pero el segundo día yo les diría, por supuesto, visitar esas otras islas que son extraordinarias como Murano, porque cuando se fueron asentando, escapando de los bárbaros las diferentes profesiones, los agricultores, los pescadores, los artesanos, pues eso, los artesanos del vidrio, por ejemplo, se instalaron en una isla que es ahora Murano y allí todavía se conservan esas factorías de cristal absolutamente maravilloso. Entonces ese segundo día ir a visitar, pues eso, diferentes islas y el tercer día sin Google Maps, sin nada, perderse totalmente por la ciudad porque va a encontrar sí o sí rincones maravillosos. Oye, para terminar, ¿tu rincón favorito y tu instante? Bueno, el instante es al atardecer estando pues en una de esas terrazas que hay en... En el Gran Canal quizás es demasiado ancha y demasiado tráfico, no hay tanta paz, ¿no? Porque es como la castellana aquí en hora punta. Pero algunas terrazas que están en canales más más tranquilos, que ves pasar de vez en cuando una lancha pero no hay un tráfico constante, ver el atardecer, ver cómo la luz de Venecia se va poniendo más dorada, reflejándose en esos palazos, en esos a veces edificios modestos pero que todos tienen un arte increíble, para mí es el momento ideal. ¿Y el lugar? Sí, en uno de los canales, digamos, auxiliares, no un canal principal. Si ves una terraza normalmente es porque ya la tienen ahí porque hay buena vista al atardecer. Entonces te sientas allí, te pides un cappuccino o lo que quieras y disfrutas de esa hora de lo que a los que nos gusta la fotografía pues llamamos la hora azul. Carlos Olmo, el director de Vagamundos, hoy nos trae un nuevo patrimonio de la humanidad. Hoy nos ha llevado a Venecia, Carlos. Muchísimas gracias. A vosotros. Nosotros tenemos que continuar. Dejadme tan solo unos segundos para unos consejos y regresamos.